Dos o tres meses de recuperación, la operación salió bien, era una reunión de disco. Yo tengo problemas con alumnas de hace muchos años, y bueno, esta se transformó en un problema más serio, pero lo resolvieron muy bien los profesionales. Y ahí, desde la cirugía hasta el rol de Enrique Pérez Moral, que estuvo siempre al lado, fue una fortaleza importante para resolverlo.